Buenas noches latinos Como no te imaginas Yo tengo sentimientos Y dime cómo aguantar ¿Cómo aquí dice? Y te ganar Si le, si le, a la mitad de un paquete Y dime la verdad Si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera Baby, tu corazón Más duro, más duro Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Y dime la verdad Si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y ya dime Jesús Pero no me llegue el sueño Dime cómo hago Con el sentimiento Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento He guardado silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si se gasta Y por favor contesta Que mi corazón Necesita respuesta Y si mi mente Mira mi corazón No quiero que te vayas Si tienes la razón Solo mi tu perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado Están Noches de llanto Y preguntándole a la vida Todo el mundo Y sumo Como no tengo a mi Nasa Yo tengo sentimiento Y dime Todo el mundo cantando el coro Que se escuche Todo el mundo Y te vas Sin decirme Nada Sin saber Un baque Y dime La verdad Si fui el que traje Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Buenas noches latinos Buenas noches